Oigan, ¿y a ustedes les gustaría ver las estrellas este fin de semana? ¿A ti te gustaría? Me encantaría. Ay, a mí también. La verdad, la verdad. Pues hay buenas noticias, ya que el sábado 3 de diciembre habrá Noche de Estrellas en el Zócalo de la Ciudad de México. ¡Guau! Y además en el Zócalo, este evento, bueno, tendrá conferencias, talleres, telescopios, planetarios y música. También es importante comentarles que este año la Noche de las Estrellas estará dedicada a las ciencias básicas para el desarrollo sostenible. Y bueno, como nos encantó la idea, y sí queremos ir para conocer más sobre todas estas actividades, que habrá la Noche de Estrellas, saludamos al Dr. Jesús González, quien es director del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, Dr. Jesús. Pero, a ver, por ejemplo, yo tengo muchas ganas de ver las estrellas, pero en mi vida he agarrado un telescopio. ¿Cómo llego? ¿Cómo me acerco? ¿Quién me ayuda a conocer las estrellas? Buenas tardes. Perfecto. Pues sí, este evento, como bien mencionas, es en el Zócalo, y la idea es invitar a todas las familias, a todas las personas interesadas en acercarse a la ciencia a través de la astronomía. Vamos a tener en el sitio, además de 60 carpas con actividades para todas las edades, a partir de las 4 de la tarde, vamos a tener observación con telescopios, también a partir de esa hora, porque podemos ver el Sol, va a haber telescopios dedicados a eso, y más tarde, cuando ya esté más oscuro, pues se van a poder ver la Luna, varios planetas, objetos como cromos globulares, algunas galaxias. Entonces, como vamos a tener cerca de más de 500 telescopios, pues evidentemente podemos ver que mucha gente pueda acercarse a ello. Estos telescopios son operados por personas, ya sea aficionados o profesionales, que gustan de la observación astrómica, y ahí les van a poder hacer todas las preguntas que quieran, además de, como les digo, en todas las carpas va a haber conferencias. Entonces, no se van a aburrir, va a ser una actividad muy lúdica, muy científica, y pueden estar muchas horas. Y como les decía, es para toda la familia, tenemos hasta actividades para niños, niños, para ancianos, para gente con cierta discapacidad. Entonces, es una fiesta familiar, es totalmente gratis. Vénganse todos a ver al cielo de vez en cuando, en esta ciudad. Jesús, ¿a qué hora es la cita para ver esta noche de estrellas? Y también, en este año 2022, sería el primer año que se está llevando a cabo esta práctica. ¿Cuántos años llevan llevándola a cabo? Perfecto. Mira, pues va a ser a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. En realidad, es un evento que hemos hecho ya varias veces. Ya lo hemos realizado en 13 ocasiones. Es un evento que se realiza a nivel nacional. Este año, por ejemplo, hay más de 90 sedes en todos los estados de la República, varios en la Ciudad de México. Y el evento central, o digamos el mayor, lo organiza tradicionalmente la universidad a través del Instituto de Astronomía. Y este año es la tercera vez que la vamos a llevar al Zócalo. Y esta vez con la contribución de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, estamos muy contentos de hacer la 14ª ocasión, de volver al Zócalo. Los dos últimos años, 2021, los realizamos de manera virtual a lo largo y ancho del país. Y este año volvemos presencial y con grande, en grande, al acercarnos al Zócalo. Porque además, qué belleza ver un cielo despejado en la Ciudad de México, entre tanto smog, verlo despejado, acercarnos a las estrellas. Estos eventos que nos está comentando Jesús, que son en todo el país, son de manera simultánea o dependiendo del lugar donde vivamos, hay que investigar qué día, qué fecha, qué fin de semana se va a realizar. Todo se realiza este día. Ok. Algunas sedes lo hacen hasta mañana. Cada sede tiene un programa específico. De hecho, el Instituto de Astronomía tiene tres, porque tenemos en Baja California el observatorio. Entonces, en Ensenada lo vamos a hacer. Tenemos otro observatorio en Tonantzin, en Puebla, y también lo vamos a hacer. Pero así cada sede tiene su programa. Casi todos empiezan en la tarde y con una serie de actividades. Pero dependiendo del lugar, las actividades van a ser un poco diferentes. Y lo realizamos principalmente el día de hoy. Perfecto. Jesús, este año La Noche de las Estrellas estará dedicado a las ciencias básicas para el desarrollo sostenible. ¿Por qué y cuál es el objetivo? Sí, mira, el llamado es el... Cada año hacemos un sentido para las Nuestras Estrellas que tiene el sentido del año para la ONU y para la comunidad mundial. Este año, en efecto, está la intención de que se reconozca el por qué es tan importante la ciencia básica para realmente tener un desarrollo sustentable. Evidentemente, la ciencia básica es fundamental para crear el conocimiento que nos lleva a las tecnologías y a la educación y a la formación de cuadros que permiten que hagamos las cosas de una manera segura, cada vez mejor. Es el conocimiento más seguro que tenemos. Y este año es precisamente para que nos acerquemos a eso. La astronomía es una ciencia muy atractiva. A nuestro país, a todo el mundo les encanta. Y entonces, la idea de este evento es que se acerquen a la ciencia a través de la astronomía, que nos hace muy atractiva. Y, independientemente de que vayan a ser científicos o no, que la aprecien, no solamente la astronomía, sino la ciencia básica, para el mejor futuro del país. Entonces, definitivamente, todo el conocimiento científico, no solamente astronómico, se comparte entre muchas disciplinas y es interdisciplinario. La solución de nuestros problemas definitivamente deriva de la ciencia básica, se realiza a través de la tecnología, la ingeniería, las aplicaciones, y se hace formando cuadros adecuados. Entonces, por eso hay un círculo vicioso de ciencia, digo, un círculo virtuoso de la ciencia básica, la tecnología y la educación. A eso le apostamos. Pues yo les aplaudo mucho lo que están haciendo, porque hay muchos jovencitos, muchos niños, que tal vez no tengan la posibilidad económica de adquirir equipos, pero sí quieran conocer los planetas, las estrellas. Entonces, es un muy buen evento, un ambiente familiar totalmente, para que todos disfrutemos con nuestros seres queridos y viajemos un ratito a las estrellas. Muchísimas gracias, doctor Jesús González. Gracias a ustedes y a todo su público. Fuerte abraza. Cuídense mucho. Nos vemos mañana.